¿Qué prefieres? ¿Constantemente tropezar al caminar? ¿O constantemente stunder, stunder cuando habla? Supongo que será estornudar, ¿no? Eh... tropezar ¿Para qué quieres que te diga que un día estoy hablando con una chica en plan bonita sentado en un mueble en una acera súper romántica o en una conversación, o viendo película y le estornudo en la cara mientras le hablo? Esto no sería muy cabrón que diga Mira, es que más gente, más gente ha decidido lo que yo Eso me pone de muy bueno bueno. ¿Qué prefieres? ¿Luchar contra un lobo con las manos desnudas luchar contra un oso de gran tamaño con una espada? Pues prefiero luchar con el oso, ¿no? De todas maneras, con el lobo, no tengo oportunidad A no ser que coja una piedra aunque claro, si cojo una piedra y eso ya no sería las manos desnudas, entonces voy a elegir el oso con la espada Bueno, es que está muy claro, creo, ¿no? Esto... O sea, diciendo 43.000 es un normal, ok, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Casarte con una persona del sexo opuesto que no puede cocinar, limpiar o trabajar casarse con una persona del mismo sexo que hace todas las tareas y los disfruta? El primero, o sea, sin dudarlo Pero... pero claro, eso tendría que... Eso de aquí lo voy a preguntar cuando tenga novia Antes de pedirle matrimonio Le voy a preguntar cuál prefieres... Si le dije el segundo que se ha jugado, ok, no No, el primero, evidentemente ¿Qué quieres que te diga? Que... A ver, igual hay relaciones en las cuales uno mantiene al otro Aunque claro, no es que... No es que sea tan bueno... Tampoco... Es decir, ha dicho que no puedo... Marición, ha dicho que no puedo ni trabajar Entonces... Bueno, da igual Aun así prefiero casarme con alguien que sea de opuesto... De sexo opuesto Dice, ¿Qué prefieres? ¿Tener brazos muy musculosos o tener piernas muy musculosas? En realidad... Prefiero los brazos, eh Es que... es que los brazos... Me gusta más, no es por nada No es por nada piernas Yo lo siento, dale, dale Pero yo prefiero los brazos, ¿Qué quieres? Mucha más gente me refiero a los brazos ¿Qué prefieres? ¿Ser Harry Potter o ser Luke Skywalker? No es por nada, pero soy muchísimo más fan de Harry Potter que de Star Wars Entonces, ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora que lo pienso, ser Luke sería también cabrón, ¿no? Lo malo es que... Tu viejo sería cabrón, ¿no? Porque le dice, soy tu padre Y entonces tú quedas ahí en plan de WTF Pero bueno ¿Qué preferirías? ¿Nunca ser capaz de escuchar tu canción favorita de nuevo? Oh my god ¿Nunca ser capaz de ver tu película favorita de nuevo? Nunca ser capaz de ver mi película favorita, ¿eh? No es por nada A no ser que... Si es que fuera anime Pondría canción Pero si es solamente una película Bueno, no solamente Es que hay muchas películas en realidad que me gustan Y de hecho, si me preguntan ahora ¿Cuál es mi canción? ¿Cuál es mi película favorita? No sabría responderte Entonces voy a elegir esta Sin embargo, hay mucha más gente Que ha preferido no escuchar música Hombre, es que una música dura menos O sea, una película es más larga Y quizá pueda tener más significado Pero... Eh... Yo qué sé Me gusta más la música No es por nada A ver, qué preferirías Tener la capacidad de sacar de tus bolsillos Es el cambio de que haga falta cualquier compra ¿Qué? What the fuck? Ah, tener la capacidad de sacar de tus bolsillos Es el cambio de que haga falta para cualquier compra Es decir, cualquier dinero que... Que se te... Que tú quieras para cualquier... Absolutamente cualquier compra O tener la capacidad de leer mentes discretamente Hombre, preferiría sacar el dinero No es por nada Pero lo de leer mentes Me la pelo un poco la vida de los demás Aunque... Aunque... Siempre he querido saber cuando alguien me está mintiendo ¿O no? Y supongo que con eso lo podría hacer Pero... No sé si podría controlarlo Entonces quizá... A veces leería cosas en la mente de alguien que no quisiera Hombre, hay que vivir normal mejor Bueno, tampoco es que... Sacar dinero de bolsillos es normal En serio, hay mucha gente... Hay mucha más gente que ha elegido esto, eh Para serte sincero Creí que más sacaría del otro Pero bueno Vamos a por el siguiente A ver... Eh... Ser... Maldición Ser... Ser alimentado con un rincón O ser alimentado con Zarlac Yo creo que empezamos con Zarlac Con Zarlac ¿Quién será Zarlac? Y encima va... Va parejo, ¿sabes? Increíble Vamos a por el siguiente Golpearse el dedo del pie, ok Obtener un paper cut O sea... Cortarme con papel Eh... Depende, ah Chan, 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 chan No, prefiero cortar el... Cortarme el dedo, creo Cortarme el dedo Jejeje Cortarme... Oh, no, te acuerdas el dedo con el papel Por... Bueno, depende, ah Porque hay cortadas cabronas también Y depende de que tal... De que... Con qué golpeen Si es con la... La silla de una mesa, no Pero si es con la mesa en sí O no sé Con el cortar, creo Pero... Bueno... Hay menos gente que quiere cortarse Pero bueno, da igual Yo soy un poco emo Así que me la pelo, ok No... ¿Qué refieres? ¿Ser tu personaje favorito de videojuegos? O ser el... Tu personaje favorito de una película Sería Harry Potter, eh Es que no se me viene ninguno más a la mente ahora Y si me dijeran para ser... Eh... Personaje favorito de videojuegos Sería Steve Ah, no te creas La verdad es que no lo sé, eh Hay dogno Muchos dirían sus... Seguramente... CJ O... Bueno, el protagonista de GTA Pero es... Ya como muy ñe ¿Sabes cuál sería? Creo que sería el de Skyrim Porque ahí puedes hacer prácticamente lo que tú quieras O sea, aparte eres el puto Porque comes dragones y eso Voy a elegir esto ¡Eh! Bueno, bueno Es que está muy parejo también esto Es muy... Es depende de qué hijo se le guste más ¿Qué prefieres? ¿Bailar como Michael Jackson O cantar como Freddie Mercury? Para serte sincero Eh... El baile no es algo Que me haya llamado la atención mucho Eh... Desde que era pequeño Bueno... Hubo un tiempo que sí me gustaba Pero... Pero ahora al menos No tanto que digamos Entonces... Mmm... Prefiero cantar Prefiero cantar Como el pinche Freddie Mercury Así de arriba ¡Eh! No le he puesto Sin como Freddie Mercury Mira, hay más gente que quiere bailar como Michael Jackson Bueno, no pasa nada Es normal Michael Jackson bailaba súper cabrón Dice... Luchar eh... Contra un tiburón Con los... Brazos... Con brazos de oso O... Luchar con un brazo con... Con un... Malísimo, luchar con un oso con brazos de tiburón ¿Los tiburones tienen brazos? Prefiero... Prefiero... Prefiero luchar con un tiburón con brazos de oso, eh Encima de esta pareja Brazos del tiburón Pues son aletas, ¿no? Chananana... Bueno, da igual Eh... Ser un centauro o ser una sirena ¡Ay, Dios mío! Bueno, sirena, hombre Hay un sireno Sireno, mal y chico Pero se ve... Los sirenos... De hecho, ni siquiera las sirenas existen Pero... Es como siempre han puesto a las sirenas en plan sexy, ¿sabes? No quisiera ser un... Preferiría ser un centauro Aparte tendría cuatro patas Y ya podría... Bueno, no podría ser nada Pero preferiría ser un centauro Ya ves... Bueno, hay más gente Vamos a ver... Uno más Trabajar diez horas al día Cuatro horas a la semana O trabajar ocho horas al día Cinco días a la semana Preferiría trabajar diez horas, eh Aunque no lo creas Eh... Los días son muy importantes Y si me dan un día menos Por trabajar dos horas más diarias Preferiría muchísimo esto Y mucha más gente, creo yo Pero bueno, vamos a dejar por aquí el video No sé cuánto ha durado Estoy tocando el micrófono nuevamente Lo siento por aquí ¡Ay, Dios mío! Que toque el micrófono Bueno, da igual Y eso Si te gusta este tipo de videos Puedes dejar tu like Y decirme si es que lo quieres más O si quieres otro tipo de videos También puedes dejarlo en los comentarios Si está Like, favoritos, comenta Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!